Cumpleaños de Camilo. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Camilo, que los cumplas feliz. ¡Viva, viva! Hoy es el cumpleaños de Camilo. Tendrá dos fiestas, una en la escuela y la otra en su casa. Para la escuela, la mamá preparó una torta exquisita. El papá hizo tres pizzas y una torta de queso. Camilo comparte esa rica comida con sus compañeros, la maestra y los maestros. Por la tarde, luego de la escuela, Camilo festeja su cumpleaños en la casa. Vienen los abuelos, los tíos y los primos. También vienen algunos vecinos y otros amigos de la cuadra donde él vive. ¡Ya llegaron todos! Enseguida nos ponemos a correr y a jugar con mis primos y mis primas. Irina, Laia, Laura, Tiago, Lina y Emma. Hay globos y sorpresitas para darlas a las visitas. La torta tiene dos velas decoradas por la abuela. Si tú ya sabes contar, ¿cuántos años cumplirá? Cumplirá. Veamos. Así como ya lo sabes, de aquí a un año, cumple tres. Porque un año ya cumplió. Fue hace un año, ya pasó. Si hace un año cumplió un año, hoy Camilo cumple dos. Camilo recibió regalos, una camisa y un pantalón, unas sandalias y varias medias. Una pelota, un coche, acuerda y un gran tambor. A soplar las velitas, dijo la abuela y todos se colocaron alrededor de la mesa. El abuelo encendió las dos velitas. La mamá apagó las luces para que el lugar quedara solo iluminado por las velas de las llamas. El papá se puso a sacar fotos. Cuando todo estaba listo, la mamá dijo, a la una, a las dos y a las tres. Y todos comenzaron a cantar, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Camilo, que los cumplas feliz. ¡Otra canción! Felicidades caminan tu día, que los pases con sana alegría. Muchos años de paz y armonía. Felicidad, felicidad, felicidad. En Cuba. Cuando terminaron las canciones, Camilo sopló una vez, dos veces y apagó las velitas. Porque Camilo ya sabe soplar muy bien y todos gritaron otra vez. ¡Viva, viva!